Hola, buenos días. Soy Chechu de Svay Rutas y estamos aquí en Riva Roja para hacer la marcha del circuit Motainbike Valencia. Antes de dar paso al vídeo quería agradeceros una barbaridad la cantidad de visitas que están teniendo los vídeos, la aceptación del canal y muchas gracias. Me cambio y vamos al lío, venga. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos volando! ¡Joder, macho! ¡Se sale a fuego, eh! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 bien colocados, vamos con ellos, ya queda poco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!